Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. Comunicaciones desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, es decir, este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales. Esta irrupción en los sistemas de cúmputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia. Se trata de la extracción de 6 terabytes de información que implica la revelación de documentos de seguridad nacional, correos electrónicos dirigidos a la Secretaría de la Defensa, correos electrónicos enviados por la Secretaría de la Defensa o incluso en los que aparece sencillamente como una de las dependencias copiadas. Hay detalles sobre la verdadera condición de salud del presidente López Obrador, informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, transcripciones de intervenciones telefónicas, menciones de uso de WhatsApp y Signal, fotografías, directorios de contactos, redes de vínculos, seguimientos a personajes de alto nivel como el embajador de los Estados Unidos, disputas entre los secretarios de defensa y marina, discrepancias entre las versiones oficiales de número de muertos en operativos y lo que realmente sucedió. Información sobre las precarias condiciones de seguridad de las aduanas, bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en distintas partes del país, uso de aeronaves oficiales, contratos del tren Maya, contratos del aeropuerto de Tulum, es una radiografía del enorme poderío y mando que tiene el ejército en esta administración. Está en todo. Es sin duda la Secretaría de Estado más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también es una secretaría que descuidó la seguridad cibernética y que ha quedado expuesta mientras en el país se debate rol que deben jugar las Fuerzas Armadas.